La comunidad educativa del Sede de Semillitas de Esperanza reclamó de la administración pública la terminación de las nuevas instalaciones de este centro ubicado en el suroriente de la ciudad. Bueno, la verdad estamos bastante preocupados porque desde diciembre no hemos visto movimiento en todo el tema de la ampliación del Sede de Semillitas de Esperanza. Nos han dicho y nos han comentado que están esperando una adición presupuestal, la cual todavía no ha llegado, no entendemos el por qué. Nos hemos reunido con la Junta de Acción Comunal de la Comuna 7 para que nos puedan dar respuesta el Secretario de Educación, pero realmente no asisten, no nos dan respuesta, no sabemos qué respuesta darle a los padres de familia que constantemente nos están solicitando cupos. Los profesores han mostrado su preocupación porque en el estado en que se encuentra la obra hace fácil que vándalos ronden el lugar donde en su sede antigua reciben atención más de 400 menores de primera infancia. Llamado este, hay preocupación también porque estando nosotros trabajando con los niños se nos han metido los ladrones, entonces eso es preocupante porque uno no sabe a qué recurrir, a qué medio debemos recurrir para esto, está en total abandono desde hace ya varios meses. Estamos en espera del presupuesto, que nos ayuden, que hay casi más de 1.300 niños en lista de espera, que necesitan el servicio, que la Comuna 7 lo solicita, que hacemos un llamado al Secretario de Educación, que por favor, que este lugar va a quedar solo y nosotras tenemos miedo a que nos quiten lo que ya tenemos en nuestro CDI. También los dos celadores de estas instalaciones esperan que les paguen los salarios pendientes desde diciembre pasado. Nosotros en diciembre no los pagan, ya te pagamos para siete meses y ninguno no dice nada, nosotros no tenemos seguro, tenemos diez meses inseguro, aquí no tenemos nada nosotros aquí y no nos responden por ningún lado. Esta es una inversión del Gobierno Nacional que ejecuta el municipio a través de un contratista a un costo de 1.200 millones de pesos, siendo una obra adjudicada por la pasada administración local.